hola y bienvenidos a micro cuantos un día más mi nombre es dani y hoy lo que quiero traeros al canal es algo muy 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 especial y es que vamos a hacer la unboxing y la review de las nuevas dji fpv v2 así que ya está ya está bien de tyros también vuelan bien pero toca toca ir mejorando un poquillo ganada así que comenzamos la review bueno lo que vamos a hacer en el unboxing va a ser un poquito rápido vale ya que estas gafas ya están bastante vistas y lo que vamos a hacer es explicarlo bastante rápido para ir a la parte más técnica que es lo que nos interesa por un lado en esta cajita pequeñita tenemos primero una correa para las gafas por otro lado aquí tenemos la batería que llevan las gafas es una batería de 72 voltios vale de dj y se enciende como todos los drones de jota y por otro lado tenemos unas antenas bien empaquetadas como todo de jota y viene todo muy bien empaquetado tenemos dos antenas que son omnidireccionales las antenas de dj y todas son a izquierdas esto lo explicaremos más tarde por otro lado vale tenemos el cable que va de un usb c a nuestras gafas el usb c va conectado aquí en la batería y luego esto ya iría a nuestras gafas si por lo que sea os faltan baterías si tenéis unas ht o cualquiera de tipo fachar o ya sin que sepáis que el conector es el mismo y os valdrá esto también lo comentaremos después por aquí también tenemos un cable usb c a un usb normal vale esto nos servirá para actualizar las gafas conectarlas al ordenador y todo lo que necesitemos y finalmente otras antenas que estaban por ahí perdidas también direccionales vale esto sería todo lo que nos vendría en la cajita por otro lado en la caja grande nos encontramos unas instrucciones de dj y todo bastante bien explicado pero ya os comentaré algunos problemillas que he tenido con ellas vale está bien explicado pero le falta aún algo y por último ya tenemos aquí a ver si nos quieren salir nuestras nuevas dj y v2 vale son unas gafas fpv normal tipo binocular vale pesan bastante hay que decirlo esto sí que se queja la gente vale de que el peso que traen las gafas bueno al estar acostumbrados a llevar tipo fachar unas ya ching que son pequeñitas vale esto ya pesa lo suyo vale por aquí le vamos a quitar las pegatinas a nuestros protectores de las lentes de acuerdo estos son protectores para que no les dé de ninguna manera al sol una vez quitados bueno ya nos pegarán más realmente de acuerdo esto os dejaré en la línea en el link de la del vídeo un protector que hay para la pantalla para que o bien lo compréis o bien lo podáis imprimir si tenéis impresora algún colega con una impresora y bueno ahora que ya hemos llegado aquí en medio de la montaña donde no nos molestará a nadie ni vamos a molestar a nadie vamos a hacer varias pruebas con nuestro sistema digital de vídeo la primera que vamos a hacer va a ser tirar por este caminito todo recto atravesando árboles arbustos todo lo que pillemos por el medio ya estáis viendo que nada más giremos la curva tendremos este árbol de aquí que nos va a tapar la señal de vídeo pero esa es la gracia de la prueba vamos a probar a ver qué distancia máxima podemos recorrer con árboles arbustos y piedras y todo lo que pillemos por medio a ver hasta dónde nos llega la señal más o menos la segunda prueba que vamos a hacer va a ser irnos a un bandú y hacer más o menos lo mismo vamos a atravesar edificios paredes puertas todo lo que pillemos por medio a ver también qué distancia conseguimos atravesar lógicamente a ver recordad que esto estas gafas tienen ya hecho el hack vale no os asustéis si cogéis vuestras gafas y de buenas a primeras lo probáis y decir hostia a mí no me llega tanto pone del hack por favor así que ahora sí que sí sin más esperas conectamos gafas y dentro vídeo vale dentro vídeo y vamos a empezar la prueba disculpad también si veis que el drone se tambalea un poco como ahora porque no es el sitio más ideal para un drone tipo cine book vale porque aquí en la cima de la montaña está bufando bastante el viento entonces no es lo más ideal la verdad de momento va bastante bien ahí ya empezamos a ver o ya está hemos perdido la señal prácticamente vamos perdiendo vamos perdiendo y yo creo que giraremos este arbusto y adiós señal 90 se aguanta se aguanta vale ahí ya no tenemos nada de señal nos está marcando una señal crítica en las gafas y de momento parece que aguanta bastante bien sorprendente tenemos una tasa de megabytes de 18 señal de las gafas ya nos dice que cuidado que ahora acaba de recuperar un poco tened en cuenta que también estamos yendo bastante bastante a ras de suelo con lo cual todo lo que son arbustos y así hace interferencia si obviamente subiésemos más altura pues ganaríamos más vídeo ahora hemos recuperado a 40 megabytes hemos recuperado un montón de señal de batería vamos bastante bien y ahora aquí ya yo creo que sí que perderemos señal totalmente y tenemos un lag increíble 5 megabytes y adiós y ya del lag que había hemos perdido el vídeo y nos aparece el pantallazo de dji así que nada más o menos ahora os pasaré una fotillo para que veáis más o menos la distancia que hemos recorrido con nuestro dron y para que os hagáis un poco el tema este de la referencia vale tened en cuenta esto nos hemos ido bastante lejos habiendo piedras de todo por el camino ahora para que veáis un poquito cómo es el camino os enseñaré más o menos todo lo que es el recorrido y bueno ya hemos recuperado el dron hemos seguido el camino especialmente para eso para que luego pudiéramos encontrarlo fácilmente en caso de pérdida de señal y no tuviésemos ningún problema vale el dron ha caído justo aquí por las capturas de pantalla que os he pasado vale habréis podido ver que realmente desde el punto de origen hasta aquí hay unos 300 metros en línea recta en línea recta estamos hablando de que esto ha cogido curvas se ha metido en desniveles ha atravesado árboles arbustos es brutal y obviamente si aquí ya ha perdido la señal de acuerdo porque si os fijáis por ahí arriba tenemos toda una montaña de acuerdo nosotros estamos ahí detrás con lo cual a ver ya sería bastante extremo que consiguiese tener señal aquí detrás entre árboles y montañas y las montañas que hay detrás yo lo veo muy bien la verdad y mi experiencia de venir del analógico al digital de momento me está encantando sea de momento increíble así que ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a un bandú y hacer más o menos la misma prueba una prueba de distancia a ver hasta dónde llegamos metiéndonos entre paredes edificios todo lo que seguimos por delante lo vamos a atravesar no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por otro lado, a ver, a mí el tema este de que cuando quieras ir con un colega que también tenga las gafas de J-I y quieres que él también pueda ver, ¿vale? Que sepáis que el tema del canal público, cuando nosotros pretendemos enseñarle el video a otra persona también, estaremos transmitiendo a 25 mW por segundo. Esto es el canal número 8, de acuerdo, que ya veréis, aunque tengáis hecho el hack y todo, cuando pongáis el canal número 8 para que los demás puedan verlo, a 25 mW. Con lo cual, a ver, si va a ser para una carrera no le veo problema, la verdad. Pero si queremos hacernos un long range y que el colega que tenemos al lado lo vea, para mí es un fallo muy grande, la verdad, muy grande. Por otro lado, a ver, a ver, a mí me costó, vamos, la vida encontrarlo. De hecho, el próximo vídeo que vamos a hacer Va a ser una review de un dron Que tuve que comprar Ya que es que no había stock Directamente, no había stock En China, no había stock En ninguna tienda española No había stock en Amazon, no había nada No había nada en ningún sitio Con lo cual, pues mira, acabé cayendo En Amazon, en un dron entero Pagando y mira Y al final he podido hacer Una review ahora de las gafas de J.I. Y la semana que viene Pues veréis la próxima review del dron Vale, y por otro lado Tenemos el tema de cuando Pierdes la señal estas gafas Cuidado, es peligroso Ya que Como habéis visto en la prueba de vuelo Pues realmente Te pega un pantallazo así De buenas a primeras Pantallas negras de J.I. Y no ves nada Pero diréis, ah bueno, esto Debe ser como el analógico Que subo un poco de altura E inmediatamente recupero No, la verdad Eso es lo que me ha disgustado Podría decir que más Y es que Tarda bastante en recuperar la señal Que quiere decir Que, bueno, para un CineWoo No tendremos problema Porque realmente Haciendo un recorrido Por una zona controlada Pues bajamos el dron Y ya está, desarmamos Y mira, no pasa nada Pero si estamos haciendo Un vídeo de long range Que nos hemos ido Ponle a 3, 4 kilómetros Y tenemos una pérdida de señal así Más nos vale tener un GPS Que sepamos que va a funcionar Sí o sí Porque Vamos a estar sin señal 15, 30 segundos Que, vamos Los tendremos aquí Puestos de corbata Prácticamente Entonces Es algo que a mí Me dolió mucho La verdad Descubrirlo Yo por suerte Lo he descubierto Con un CineWoo Ya os comento Si hacéis esto Con un dron de long range Pérdida total del dron Seguro Queda clarísimo Y por otro lado Yo No es un contra Sino Es un pequeño pero ¿Vale? Y es que a mí El tema de vindear Las gafas con el dron Uff Me costó Personalmente A mí me costó Seré garrulo Todo lo que queráis Pero Las instrucciones famosas Que nos da DJI Nos dice Para vincular el dron Tenéis que pulsar El botón rojo Botón rojo Y luego El del dron ¿Vale? Hasta ahí fácil Pero vosotros Vais mirando las gafas Y decís Vale Tenemos aquí Tres botoncitos Aquí otros dos Y Aparentemente Nada Vale Claro La primera intuición Que tuve yo Es darle a este botoncito Que es el de grabar Con lo cual Pues No había manera Me volví loco Digo Esto Está tarumba Vete tú a saber Qué pasaba Y nada Hasta que me informé Y busqué Y descubrí Que el botón de vindeo Es un botoncito Minúsculo Que está aquí debajo Justo al lado Del cable de alimentación Pero Ya os digo Es un botoncito Minúsculo Que encima Tenemos que hacerlo Un doble clic Para que empiece A hacer el ruidito Pero claro Es que ya me estaba Volviendo loco Digo Estas gafas están mal Algo le ha pasado No sé Entonces A ver No es un Contra muy grave Pero Se lo podrían haber currado De J.I. En las instrucciones Que normalmente Pues las hacen bien Y bueno Ahora ya empezamos Con los pros Porque A ver Contra Hay Pero Que no son Para tanto La verdad Son cosas Muy sencillitas De arreglar Y Tienen solución Rápida Lo que más me ha gustado De J.I. La calidad de vídeo O sea Es espectacular O sea El hecho De estar volando Y ver cada ramita Cada La hierba Con un detalle Que dices ¿Qué es esto? ¿Qué locura Es esto? O sea Es una pasada La verdad Que a mí O sea Me las hubiesen Dejado probar Y Me habría Comprado las gafas Sí o sí Habría caído Igual que Acabaréis cayendo vosotros Que lo sé Entonces Calidad de imagen Brutal ¿Qué tiene de bueno esto? Que al tener Esta calidad de imagen ¿Vale? Si sobre todo Ya os compráis Una Air unit De J.I. Ya grabaréis A 1080 A 60 frames En mi opinión Por ejemplo Yo Los drones De freestyle Ya no les voy a poner cámara Les voy a meter Una Air unit Que son resistentes Y Ya está Tampoco requiere Una calidad de imagen 4K Para estar haciendo Todo el rato Rolls Power loops Acrobacias Toda pastilla ¿Entendéis? No es algo que requiera Tanta calidad de imagen Como un cinematic Y que queramos enseñar Un paisaje Una escena bonita No es algo que requiera tanto Con lo cual Ahorramos peso Ahorramos la posibilidad De romper la cámara En caso de que no tengamos seguro Porque A ver Yo por ejemplo Si que tengo las cámaras aseguradas Pero es que aún así Es un follón Está el K2x3 Cambiando la cámara Ahora No tengo cámara Porque las tengo enviadas Todas al seguro Tengo que grabar una escena guapa Y no tengo cámara Por ejemplo Es un puntazo La verdad Que la calidad de imagen Y el DVR que podemos sacar Chapo Por otro lado Lo que me ha encantado Realmente Es el rango de acción Que tenemos Con estas gafas O sea Y es que Con un transmisor De vídeo TBS Podríamos llegar A meternos Tanto dentro de paredes A atravesar tantos objetos Irnos tan lejos Es que no Es que no A ver Si ya nos montamos Un equipo Pro De long range Con una estación de tierra Y todo lo que queráis Vale Pero el poder ir con un Cinebook Y poderse hacer todo Un recinto Tranquilamente Tú sentadito Con tus gafas Sin más historia No tiene precio La verdad Que no tiene precio Es algo que a mí Me ha encantado La verdad También es un puntazo Muy grande Vale Que bueno El enchufe que tenemos Para alimentar nuestras gafas Es el mismo Tipo Fatshark Con lo cual Si tenemos unas gafas así O yo por ejemplo Que tengo las EV200 De Haching Es que el enchufe es el mismo Con lo cual Podemos reaprovechar Las baterías Que ya teníamos De unas gafas viejas Y podemos reaprovecharlas Con lo cual No sé A mí me ha parecido Un puntazo La verdad Aparte Aparte Que nos podemos comprar Un cablecito Pues para conectar Ya las mismas gafas A una lipo Y bueno Y alimentarlas Ya que van las gafas Hasta 4S No es como Las gafas que hasta ahora Iban a 2S Entonces Es un puntazo Para mí es un puntazo Muy grande Otro tema muy bueno Es el tema de las antenas ¿Vale? Y diréis Bueno Pero es que Tú por ejemplo Ahora mismo Te has puesto Unas antenitas Así De estas patch Que me acaban De llegar hoy Tendremos que probarlas Esto ya en otro vídeo Y bueno Pero ¿Qué pasa? Que Las gafas de DJI Usen antenas A izquierdas Yo por ejemplo Generalmente Tenía todas las antenas A derechas ¿Qué quiere decir? Que si nosotros Por lo que sea Estábamos volando Los drones En analógico Con antenas Todas a izquierdas Podemos reaprovechar Esas antenas Tanto para las unidades aéreas Tanto para las unidades aéreas Le compramos un píctel Como para las mismas gafas De DJI Podemos aprovechar Todas las antenas Que tengamos por ahí A izquierdas Sean patch Sean loripops De estas pequeñitas Las stubby Las que queráis Todas las que sean a izquierda Que sepáis que os valen Y también otro puntazo Que yo he visto Es que Con estas gafas Aunque sean unas gafas En digital Y que sepáis Que vais a poder ver En analógico Exactamente igual Necesitaréis Una pequeña modificación Que no os asustéis Que no tenéis que abrir Las gafas Ni trastear nada Totalmente sencillo Pero Podréis llegar A ver en analógico Es un módulo Que se coloca aquí En el lateral De las gafas Que vale unos 20 euros De Urua Y realmente A eso le colocáis Vuestro módulo Que tengáis En las gafas Tipo Fatshark La Seachin Las que sean Un módulo externo Va colocadito ahí Y ya está Ya no necesitáis más Eso Realmente Lo mejor Es alimentarlo A 4S Y diréis ¿Por qué a 4S? Porque hay módulos Que por ejemplo El Rapid Fire Que realmente Necesitan Una alimentación Un poco más potente Así que Cuidado con eso Vale Yo recomiendo Meterle 4S Directamente Porque aunque No use tanto voltaje Eso lleva A un regulador Que os va a meter La potencia Que necesita No os asustéis Simplemente Durarán más Las gafas No tengáis miedo Con lo cual El puntazo Que tiene esto Es que realmente No tenéis que ir Corre 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 Tengo que pillar 80 Airunits Para metérselas A todos los drones Y dejarme ahí 3 meses de sueldo No No Con calma Que baratas No son las Airunits Y hay drones Que por ejemplo Los Tuzpi Los TiniWoox Estos pequeñitos De 65 milímetros Yo no les voy a meter Una Airunit ahí Porque El peso El tamaño No No Realmente Esos son los únicos drones Que se van a quedar En analógico Así Para toda la vida Y ya está Realmente No necesito más Pero mucho ojo Con esto Vale Cuidado Porque cuando Perdéis señal En analógico Pero con estas gafas No es lo mismo Vale Que cuando se pierde La señal Directamente En unas gafas Analógicas Vale Nosotros Si perdemos señal En analógico Subimos gas Altura Y recuperamos Bien Pero Cuidadín Porque si perdemos señal Con el módulo este Aquí en el lado Va a pegar el pantallazo De DJI Y vamos a estar Esos segundos Ahí Que no tendremos señal Ninguna Con lo cual Cuidado Cuidado Yo al menos Esto Solo lo dedicaré A los TiniWoox Repito Si queréis hacer Algo así De long range O tenéis unas gafas Ya especialmente En analógico Porque Decir Es que a mi me gustaba Más el long Con analógico Dejáis unas gafas Ahí Las que te tuvieseis Y cuando vayáis A volar Long range Vale Pero repito Que hay gente Que hace long Con las gafas De DJI Y problemas cero Es más Puedes ir apurando más Porque ves mejor Puedes arriesgar Un poquito más Eso No tengáis miedo Esto es ir probando Poco a poco Ir haciendo pruebas Y a ver hasta Donde os llega Realmente La señal de vídeo Vale Y ahora vamos a pasar Un poquito A las mejoras Que se le pueden hacer A estas gafas Vale Mejoras que por ejemplo A mi a lo mejor No me afectan Pero Por lo que he oído De gente Por colegas Que las tienen Y me han dicho Ostras Pues mira Esto a mi No me ha molado Y yo os lo voy a dejar ahí Esto Repito Es probarlo Poco a poco Y Ver cada uno Lo que le gusta más Lo que necesita La mejora Que casi 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 Tendría que ser obligatoria Es la espuma Que va Colchada Digamos A las gafas Vale O sea La espumita esta Que tienen aquí Vale O sea No me ha gustado nada La verdad Esto Hay mucha 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 gente Que se queja Vale Y es que parece Que las gafas Las hayan hecho Extremadamente anchas Que pasa Que de aquí Y de aquí Al menos A mi Me van bien Pero Es que por los laterales Entra mucha luz Con lo cual Esto Es una mejora Que Obligatoria No Si o si Lo vas a tener que hacer Porque A no ser que tengas Un cabezón así A lo Napoleón Pon aparte Bueno No No Por otro lado A ver A mi De momento Esto A mi No me ha molestado Vale Pero Hay gente Que el strap De las gafas No le gusta nada Vale El strap Por los lados Está bien Si Pero Es que La cintita De aquí Arriba Hay mucha gente Que No le vale De nada Yo como tengo Una cinta por A Pues nada Probaré A cambiarle La cinta Esta Pero No por la tira De arriba Sino Por otra cosilla Que también Me parece un poco Hecho con poca vista Y es que Esto Si os fijáis No tiene Ningún Agarre Para la batería Es más El cable De la batería Es largo Está pensado Para que nosotros La llevamos En el bolsillito Vale Para que la llevemos Guardadita Y bueno No tengamos el peso En las gafas Esto Es un poco a gustos Habrá a quien Le guste Sentir el peso Aquí Otros que digan No es que es más cómodo Tenerla en el bolsillo Porque así Pues Muchas veces A mi se me acababa cayendo La batería Entonces bueno Esto es probarlo Repito Yo Mira como tengo La cinta por A Voy a hacer la prueba A ver que tal me parece Y si no Pues tengo la cinta DJI Que más da Que sepáis que también Si decís Ostras Es que yo solo quiero meterle Baterías DJI En Thingiverse Podéis buscar Que hay un adaptador Vale Para colocarle la batería Original de DJI Aquí Con lo cual Es una chuminada Pero bueno Podéis hacerlo Que sepáis que está ahí Por otro lado Casi obligatorio El tema De las antenas patch Vale Yo por ejemplo He cogido las crystal De Y flight Pero bueno Vosotros Podéis coger prácticamente Las que queráis Esto Es ir probando Sobre todo Si podéis Pues yo que sé Que otro colega Tiene las crystal Vale Pues otro colega Se ha comprado Las true rc Y que estas Que son grandotas Y pues probáis A ver Cual realmente Os da más alcance Yo estas Las he cogido Pues por la comodidad De meterlas en la bolsita Y olvidarte A la larga También lo que podéis hacer Pues meterle Unas antenitas Tipos tubi De estas pequeñajas Y pues también Ya solo Simplemente Tendréis que sacar Las gafas Conectar Y ya está No hay problema Pero bueno Todo eso Son mejoras Y esto de las antenitas Las estuve Yo lo dejaría Para lo último La verdad Vale Y una mejora Que realmente No es obligatoria Yo os comento A no ser que vayáis A volar Con el módulo este De analógico Es tener el cablecito Este Que es De XT60 A un conector Tipo el de las gafas El del TS100 Que yo por ejemplo Tengo el cable Este para usar El TS100 En medio de la montaña Con una lipo Y por ejemplo A mi me vale S Este cable A ver Realmente No es una mejora Imprescindible A no ser que Uséis el módulo este Para ver en analógico Entonces Recordad que si Es aconsejable Ponerlo a una 4S Con lo cual Si que vais a necesitar De un cable de estos Pero si no Realmente Bueno Es una mejora Opcional Para tener más baterías Para no quedaros Tirados en medio De un sitio guapo Para volar Esto es Caso aparte Y esto Si que yo lo considero Imprescindible No Lo siguiente Vale El protector De las lentes Para las gafas Nos hemos dejado Una pasta En las gafas De DJI Vale El protector este Vale 4 euros Vale Nada 10-15 euros Ponedle Si lo compráis Ya hecho Si os lo imprimís Con una impresora O que algún colega Os lo imprima Va a valer Aún menos Con lo cual Es algo que realmente Es obligatorio Porque estas pantallitas De aquí Son muy 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 delicadas Vale Cuando les da Un rayo de luz Y diréis Ah no Pero yo es que Siempre las dejo Boca abajo Y Sí Sí Y aún así Les da Un día Por lo que sea Un poquito de más Y ya quemamos Un poquito La pantalla A lo mejor Es un puntito Que No lo ves Pero realmente Está ahí Luego vendes las gafas Y te dices Y esto ¿Qué es? No me habías dicho nada Ah no 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 sabía nada Bueno Pero sí Realmente Sí que estaban ahí Con lo cual Ya os digo Esto es Imprescindible No lo siguiente Os habéis gastado Mucha pasta En unas gafas De DJI O os la vais a gastar Porque ya os digo Que vais a caer Con lo cual Esto Yo lo creo Imprescindible Sí o sí Mejora obligatoria Vale Y por otro lado Esto ya no es una mejora De las gafas Vale Pero es algo que Yo considero Imprescindible Vale Si habéis volado En analógico Pues obviamente Ya lo sabréis Pero Voy a hablaros Del tema De las antenas De los drones Vale ¿Por qué? Porque por ejemplo No es lo mismo Tener una antenita Así Que vale Que diréis Ah sí Altos No No Una antenita Que vaya expuesta O que realmente Ya os digo No es lo mismo Esto Que esto Vale O sea Es un tamaño Considerable Si esta es una antena De analógico Si Que sepáis Que también Estas antenas De lumenier Están Para digital Vale Solo tenéis que coger En módulo El modo izquierdo Y ya está Nos valen perfectamente Pero A lo que venía a contaros Es que no es lo mismo Tener una antenita así Que una antenita así De pequeña Vale Realmente Una antena así Tan poco expuesta Pues que pasa Que realmente La señal de vídeo A la que le pongamos La batería La cámara Esto va a perder La señal Nada y menos Con lo cual Esto Son mejoras Que poco a poco Tenéis que ir haciendo De acuerdo Esto También podéis comprar Un cable Para extender La misma antena Podéis comprar Un píctel Y ponerle Una antena De estas Que tengáis A izquierdas Del Dron En analógico Ya eso A vuestro gusto Y si Si Esto Esto es un spoiler Yo os lo dejo caer ¿Eh? Pavo 30 De Beta FPV El próximo vídeo De la próxima semana Yo Lo dejo caer No Espero que Os haya gustado Mucho el vídeo Y Como os acabo de comentar Pues nada La semana que viene Vamos a hacerle Una review A fondo También A este bichejo Que bueno Ya habréis visto Un poco Como vuela Y todas las historias Pero Vamos a ir También Como lo que acabamos De hacer Un poquito Más técnico Explicar Las cuatro cosillas Que yo haya visto Del dron Lo que me ha gustado Y lo que no Y ya está A explicar un poquito Mi opinión personal Espero que hayáis disfrutado Mucho con el vídeo Dejarle un fuerte like Y suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Nos vemos La próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!